Le quiero presentar esta historia, que es una historia que yo sé que te va a conmover. Y a la vez, yo sé que un poquito de lágrimas se te puede salir, pero a la vez tú vas a sentir alegría. Y va a decir, vale la pena los hijos también ser bueno agradecidos, porque eso es muy importante. Y vale la pena también de tú, pues, decirle a tus hijos de que estudien, de que se esfuercen para el día de mañana. Eso es algo muy lindo. Este señor que ustedes ven aquí, ese señor es un señor que tenía o tiene una sola hija. Ese video yo lo tenía hace mucho tiempo, lo vi. Pero ustedes saben, yo siempre subiendo video, yo dije, tengo que hacer el video. Y ahora es el momento de yo subirle este video para explicarle qué pasó con este señor. ¿Qué pasó con este señor? Este señor tenía una sola hija. Estando ella un poco pequeña, pues, su madre, pues, ya ustedes saben, partió de este mundo. Y resultó que él, pues, ganándose el pan de cada día y ayuda, para ayudarla, que ella, pues, tenga una educación más mejor. Pues, él trabajando, pintando con tecne, a pesar de que estaba teniendo, pues, problemas de salud. Aún así, él se estaba esforzando para que su hija fuera a otro país a estudiar, ya que se ganó, me imagino que fue como una beca. Pero yo esperando la opinión de ustedes, suscríbanse en el canal, compartan mi video y yo esperando los comentarios también, ¿ok? El punto es que, entonces, él nunca se imaginó, mientras la persona le estaba grabando y le estaba explicando, él estaba explicando todo lo que había pasado a su madre partir y en cuidar a la hija. Y, entonces, la hija, pues, él, con su trabajo ahorrando, ahorrando, pues, él le ayudó a que su hija, pues, fuera a otro país a estudiar. Lo más lejos que él tenía, que su hija estaba detrás de él, mientras él estaba contando la historia a la persona que le estaba grabando. Y cuando él vio a su hija la sorpresa que tenía detrás, le voy a mostrar la foto para usted. Hasta me río sola. Esa fue la reacción que él estuvo llorando, felicitada. Y no solamente eso. La hija fue a buscarlo, ya que ella, aparte de que terminó su carrera, también estuvo trabajando y fue a buscar a su padre para llevárselo fuera del país. ¿Qué es tu opinión?